RadioTV.mx presenta A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes señores, bienvenidos a Mexclando, porque hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, cómo no señores, pues ya es costumbre Carlita Hola, hola, aparte de que es costumbre, hoy el clima está muy a gusto, otra vez cabina yena Y tenemos un tema que yo creo que a todos los mexicanos se nos da, o los entendemos o los decimos y son albures contra piropos Así que pongan nuestras redes sociales, sus piropos, sus albures, no sé por qué aquí nuestro invitado se volteó, no sé si se acepta o los entienda o le den pena, no lo sé Porque por acá tenemos a Yusef, Jorge Y por el otro lado tenemos a Alejandra Soto Eso Todos ellos de la ceremonia del té, por ahí ya vieron la entrevista en nuestras redes sociales, bueno la invitación o entrevista Y vamos a estar hablando de estos temas más adelante, pero, pues sí, versus entre piropos Pero muy mexicanos, eso sí es como un rollito Ah, no ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? Antes de entrar, ahí va mi pregunta obligada Ritual De todos los viernes ¿Te toca? No ¿Te toca? No ¿Te toca? ¿Te toca? ¿Te toca? No César siempre vale la respuesta ¿Te vas a contar? César, no nos toca César, no nos dice si sí o no, dino César Hoy todos somos del club Así es, por allá tenemos, ya lo saben, gracias a él, ustedes nos ven, pero ustedes no lo ven Tenemos al chino Sí lo ven No Tras la patralla Medio lo ven Entre Ale y Roy, ahí se ve nuestro queridísimo chino Chino, ¿te toca o no te toca? Que lo sigan en Periscope al chino, así tal cual el chino Habrá 21-07, chinito, ¿te toca o no te toca? No le toca Dice que no le toca al chino Ni mañana no le tocó el día de hoy Así que El viernes madrugó, el viernes pasado madrugó el chino El viernes venía recontentote el chino porque le había tocado el desayuno bien chulo, preparado y calientito Bien dado Señores, síganos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando, por ahí en nuestras plecas también aparecen nuestros arrobas personales Para que nos escriban, aquí los van a estar leyendo en, pues totalmente en vivo Son las 6-3, ay, son a noticiero Eso no es cierto Vamos con las 5 de hoy No es cierto No es cierto Pues como lo dije al principio, hoy vamos a hablar sobre los albures y los piropos Y esto se da, pues, picardía mexicana, ¿no? Picardía mexicana ¿Pero qué prefieres? ¿Albur o piropo? Híjole No, yo sí soy de piropo bonito ¿Yosef? Yo solo me sé piropos nacos Ok Ok Muy nacos Muy nacos, ¿eh? Ahorita nos vas a decir uno que otro No sé si se puede Sí, piropos Yo creo que también piropo, pero del bonito también Ay, qué fresas Mira, voy a confesar Qué fresas Voy a confesar algo Sí, a las mujeres nos gusta escuchar cosas bonitas Pero también de repente una nacadita, una guarrada dice Ay, está chulo Se antoja Se antoja Se antoja Se antoja una guarrada Te ves, te ves Que nos hablen como un albertano Te ves, te ves No De ves, te ves, también es chulo De repente También También es bonito Te estás ventaneando, Carla, pero bueno No, fíjate, yo lo dije y siempre le he dicho Yo digo lo que la gente no quiere decir Muy bien Entonces, muchas mujeres sí, de repente les gusta No es que siempre, porque de repente te llega a molestar también Y una cosa es que te lo digan Y también la forma en la que te lo digan ¿Molesta que se lo digan en la calle? Sí molesta que te lo digan en la calle Sí, o sea, lo mejor jugando, sí Pero si vas así Ah, eso nomás Como que dices ¿A ustedes los han pieropiado en la calle? A mí sí ¿Sí? Ay, qué molesto ¿Qué te dijeron? Me dijeron Quisiera hacer tuerca para enroscarme en tu tornillo ¡Ándale! ¿A ti? Está fuerte ese No, de verdad le dijeron ese de rojo Porque casualmente yo iba de rojo Pero, pero, sí, sí me dio incómodo A mí una vez me gritaron Apachorro al chorro Sí Literal Pero no me molestó O sea, me dio risa realmente Es que dio risa Ajá Ya dije que a veces gustan Pero hay veces la manera en la que te lo dicen O el hecho de acompañar el albur Con la mirada medio malintencionada O con alguna de... Mirada, sí Ya se vuelve un complemento feo ¿De que ya te hizo de todo con la mirada? No, que ya me quitó todo Y que ya se imaginó todo Ya fui vino Ya fue y se vino, perdón Ya fui vino Ay, come on baby, no ¿Cuál es la diferencia entre un piropo y un albur? La diferencia yo creo ¿El grado de guarrés? No, no Un albur, un albur es como para elogiar a alguien, ¿no? Yo siento No, yo creo que al revés El piropo es como un verso, como algo bonito El piropo es para elogiar a alguien Y el albur es como para... El albur más es como en esta conversación, ¿no? Aparte el albur es con una connotación sexual meramente O sea, sí es como medio lo entiendes Y si la captas, te dije algo Y el piropo sí es como para hacerlo sentir a gusto Aunque tiene el origen principal Una connotación sexual Algún deseo, algún gusto o algo Sí es como para que te sientas bien O sea, suelen ser cosas románticas Cosas bonitas Un poco de metáforas Como tipo amorcito corazón y cosas así, ¿no? Un rollito así Ya el albur ese sí ya es... Sí, ya es Ñarezco bonito así Ñarezco Chulo Ya sé que yo todos los días invento palabras nuevas Señores, pues Escríbanos todos sus piropos Que ya me mandaron un montón de piropos Ah, mira, qué bonito me veo ahí Qué bárbaro Pero, hombre Señores, señores Avisen Avisen Piropos y piropeados Tú van de diciendo maldiciones Avisen Avisen Bueno, entonces Ya me escribieron muchos piropos Y muchas guarradas en mi Facebook Voy a ir Que a mí se me hace que fue la oportunidad perfecta Para escribir guarradas hacia César No sé No sé Se los voy a ir compartiendo poco a poco Pero primero les voy a compartir el último video de mi ruta X Que por fin llegué a mi punto Que fue San Luis Potosí capital Y pues sin más ni más Vamos a ver qué fue lo que pasó en San Luis Qué descubrí en San Luis Vámonos Y después de tres días de viaje Llegamos a San Luis Potosí San Luis Potosí Una ciudad cautivadora Con sus construcciones barrocas Y la mezcla que tiene con la modernidad de la ciudad Una historia de más de 400 años Que suman tradiciones y folclor a nuestro país Esta ciudad fue dedicada a San Luis Rey de Francia Fundada en 1592 Al día de hoy está formada de siete barrios En la plaza de los fundadores Se mantiene una cruz de piedra Que marca exactamente el punto donde se fundó la ciudad Se disfruta caminar por sus calles Imaginando historias que cuentan los edificios Como el de la Casa de la Virreina Construida en 1736 Habitada por Francisca de la Gángara Esposa del Virrey de la Nueva España Félix María Calleja del Rey El Palacio de Martín O Palacio Federal Que hoy es el Museo de la Máscara Con más de 2.500 máscaras Es único en el país Frente a este edificio Se encuentra el Teatro de la Paz Uno de los cuatro teatros principales en México De la época porfiriana Esta construcción fue templo, cárcel Y ahora pues es teatro San Luis Potosí está lleno de misterio Y de tradiciones Como la Marcha del Silencio Reconocida a nivel mundial Y visitada por miles de turistas Que gozan de esta tradición mexicana Por mi parte Llego al final de mi Ruta X Aquí en el que fuera alguna vez El Estado Capital del País Nos vemos en la próxima Ruta X Seguimos mezclando Regresamos ¿Ustedes sabían que San Luis Potosí Fue la capital de la república En alguna ocasión? Mira, yo no lo sabía Ah, verdad Yo también lo descubrí Sin inventar Yo también lo descubrí Me encanta cuando pasan así Ah, es que ya lo he dicho Con cara de guante Alfonso Reyes número 190 Nos pueden ver por acá En el corazón de la condesa Pasen y saludan así con sus cartelitos De que todo México se entera Y cosas así ¿No? Pero que se enteren de cosas De que todo México se entera De que la Lupita ya es mi novia No, pues sí Si es de la demás gente Si venga a quemarla Si es de nosotros Guarres Nos vayan a balconear Ya sé Yo sé que Carla No, no Sí, pues llegué a San Luis Potosí Por fin Después de tres días Bueno, al tercer día Según mi cuento Según las escrituras de tu No, no, no Según esta ruta Llegué al tercer día Ok Entonces, este Padrísimo Muy padre la ciudad Sí te cuenta historias De plano Sí tiene como algo místico la ciudad ¿Conocen a San Luis? No ¿No? No, pero por lo que yo vi ahí en el En el video Yo lo conocí con César Hay una mezcla De El estilo barroco Con La modernidad De una ciudad A mí me sorprendió Que en un parque Hay como Muchos patos Muchos patos Y la gente los respeta Los hagan patos Hay cosas padres Hay muchas construcciones Interesantes Como La Casa de la Virreina La que estabas ahí Es la Catedral de San Luis Potosí Salió la Catedral Salió El Teatro de la Paz Que es uno de los cuatro Teatros más importantes De la época porfiriana Salió el Museo de la Máscara La Cineteca Si no Ajá Cineteca de la Alameda Creo Y este La Casa de la Virreina Bien Que son como cosas emblemáticas Del centro De la capital Y de hecho Existe una cruz de piedra Que también hay En Plaza Fundadores En donde se establece Como Como En donde se funda San Luis Potosí Las tradiciones Como De De Semana Santa De la Marcha del Silencio Reconocida a nivel mundial Todo el mundo quiere ir A la Marcha del Silencio Y pues las estatuitas Es ya un clásico Tomarse la foto Con el de las palomas Con el señor de las palomas Obviamente yo lo hice señores Y con el Este Señor encapuchado Que se me fue su nombre Que es como muy De la Marcha del Silencio Y ahora ¿Qué tal el clima? A gustito Frío Pues ya Ahí ya me quité Como Ya andaba en chaleco Ay chín Ya no Ya no era como necesario El chaleco que el chino no tiene Ese me lo puse ¿Cómo estén molestando a mi chino? Estaba rico el clima El hospedaje Como les comenté En los programas pasados Fue el más caro que pagamos Como de doscientos pesos por persona En un hotel A una cuadra de la catedral Sí Padrísimo Padrísimo Está muy bien Comida hay en todas partes Igual De todo precio La verdad es que ahí entramos ya A un restaurante Seguramente enchiladas Potocinas Y yo me Yo me aventé un platón De enchiladas Potocinas Y una cerveza Buenísima ¿Cómo en cuánto sí La comida? Digo en un restaurante Bien Ahí este El platillo estaba también alrededor de los doscientos pesos Ciento cincuenta Doscientos Ok Dios Es como promedio de un restaurante La verdad es que sí me sorprendió que no encontramos Tanta comida en la calle Había más como fonditas Como Pero calle 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 El teatro de la paz Pero no es el único Puestecito Venden como esquite O sea tú ves como el puesto Y de entrada tú piensas que venden dorilocos Porque hay muchas bolsas de doritos y de papitas Y dices bueno dorilocos Te acercas y no venden esquites El punto clave Es que hay unas papas Que se llaman conchitas Buenísimas Que te Te abren la bolsa horizontal Y le echan el esquite Y luego le echan el ¿Es en serio? Le echan la crema El queso Y todo lo que le echas al esquite Ah de lo más delicioso Que bárbaro Buenísimo Si quieres probarlos Compraste unos Unos papitas Le echa unos esquites encima Y se los come No hombre te apuesto que no te saben igual Son como dorilocos Estilo San Luis Potosí Yo nunca he comido esas cosas A mi me dio curiosidad Porque me acerqué al puesto Y vi que una chavita llegó y pidió Le dije bueno Son conchitas Porque así se llamaban las papas Y bueno voy a pedir En teoría es como algo Algo típico de aquí Y si Bastante bueno Recomendable Si No soy fan de los dorilocos Tengo que admitirlo Porque yo nunca vi Que nos haya traído conchitas Hasta de mi sobo a la boca Vamos a tener que hacerlos nosotros Pero eso si Eso si me gustó No soy fan de los dorilocos Eso si me gustó Por lo demás no La neta no me gustaron Pero eso si Si Tengo que reconocerlo Pero bueno Se acabó la ruta X Ya después le estaremos compartiendo Más rutas X Si ustedes hacen sus rutas X Tómense selfies Tómense videos Y compartanos en las redes sociales Y pues denos tips De este tipo ¿No? Es que nos manden sus rutas Ya se los dijimos No importa Cuánto presupuesto tengan Sino las ganas Y la actitud de conocer México Y pues bueno De a mochilas O como no Pueden conocer lugares bien chulos Bien bonitos Y bien baratos Aparte para el próximo Este Ruta X Ya nos prometió Que nos va a llevar a todos Ah si Ya nos vamos a estar yendo todos Chin chin El que se raje Llegaron en un buen momento hoy Porque también a ustedes Los han salido Perfecto Justo a tiempo ¿Sabían que existen Diplomados en albures? Seguro tú tomaste un Diplomados en albures Literal Algo si bien escuchado Literal Concurso también de albures Creo que es en la laguñilla En Tepito Así es En Tepito Así de mamá Yo voy a tomar un diplomado En albures Ah si voy en albures uno Albures dos Y albures tres Ya voy en albures tres Imagínate la graduación Un dividirete Una graduación de albures Estaría padre Oye examen profesional El examen Con manchen Bueno pues la maestra De todo esto Se llama Lourdes Ruiz Y curiosamente Es fanática de la lectura Es que mira Eso es algo muy No hay que ser No albur es igual A ignorante O a corriente Al contrario Ella te recomienda leer Y es fanática de la lectura Pero también te da El diplomado de albures Así es Albures finos Es que hay que saber Justo Justo es Es algo de lo que dice ella Que el albures No es nada corriente Y no se alburea Con malas palabras Con groserías El albures debe ser Sutil y fino Hay que tener una mente Muy ágil Para poder Improvisar Estar contestando los albures De hecho ella dice Que para ella El albur Es un ajedrez mental Exacto O sea imagínate Tan complicado Estar el asunto Como para Llamarlo de esa manera Es que si te tienes que ir Como adelantando A lo que va a decir A lo que está pensando Y que si siéntate Que la cabeza Que no se quiere No y lo vas Creando otra vez Obviamente De tus experiencias De tus conocimientos Y claro La lectura te da un panorama Tanto de lenguaje Como de ciertas palabras Sinónimos Etcétera Que te dan esa amplitud Para poder crear Aparte bueno Los mexicanos Tienen una onda Un carisma Tenemos que ver Tenemos una habilidad Los mexicanos Pues yo que No Justo ese Es muy peculiar de México Los albures Y los piropos Y reconocidos a nivel mundial Por esa picardía Por esa inmediatez Con la que se crean O sea no puede pasar algo Se puede caer alguien Y uno ya está inventando Cuanta cosa se le ocurre Y la verdad Es ingenio mexicano Es maravilloso Bien usado Aparte que nos encanta Alburear a los extranjeros Ah claro Cuando no te entienden nada Es como que aquí Les doy más Fíjate que A mí me pasa Digo Muchos ya lo conocen Tengo un compañero Un amigo Que es colombiano Y justo hoy me dijo Ahí me guardas Unos piropos Unos albures Porque yo no entiendo Nada Y le digo Seguramente ya te los han dicho Mi rey Y tú crees que Que te están diciendo Si yo no papá Si yo no papá Pues te están aquí albureando Entonces hasta de traductora Sirvo yo Puedo hacer complemento Con la de los diplomados Mira ella los da Y yo los traduzco Ah andale Para extranjeros Exacto Vamos a También dice esta Esta Lourdes Ruiz Ruiz que Este Tiene o sea Para leer Para Como entrenar Para las competencias O sea lee Lees Sor Juan Inés de la Cruz Y otros Que son autores Que también usan El albur Que usan Exactamente En la poesía En sus libros O sea Es algo más elaborado O sea En realidad tú lees un poema Y no notas El albur Que viene ahí Porque no lo lees buscando El albur O sea Realmente tú lees Ese tipo de literatura Y no Nunca vas a decir En esta ahí Conotación sexual O me quieren dar Entender algo Ella lo lee Y obviamente Lo traduce en algo Que ella es magnífico Que es en albures Es que justo eso dice ella Que el albure es para gente Que lee Porque es El albure es como Otro idioma Dentro de tu idioma O sea Tienen significados Diferentes Tiene Si hay que aprenderle Si está como interesante El diplomado No sirve para titularse Si no 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 Imagínate Yo creo que si llegas Yo tengo A la universidad Si yo tengo Un diplomado En albures Y en que trabajarías Si estaría bueno Imagínate Albureando En que trabajarías Pues comediante Una cosa así No Pues es como Lo que se da Pues ahí tienen Alvitor Alvitor De hecho De hecho uno De los convenientes De Televisa Sergio Corona Fue campeón De albur Muchísimos años Que empezó Este campeonato Y todo este rollo De los albures En Pachuca En Pachuca Exactamente Justo ahí Se inició El campeonato Este Nacional De albures Ahí nació Si nos vamos acá Ya aflorando El código postal Como bien diría el chino Vamos a Como bien diría el chino Ya nos afloró Hoy el código postal Y entonces El chinito De mi no me jugo Es bien bueno Porque a alguno De nosotros Le afloró Hoy el código postal Señores Pero ahí va ¿Qué quieren? ¿Pirojo o albur? ¿Por dónde empezamos? Albur Albur Híjole No Primero por lo bonito Pirojo No Pues es que ya encontré uno Yo les dije Ya encontré uno Que Quiero aclarar Obviamente no Que yo no los digo Aquí está un guión Y yo tengo que seguir Lo que dice ahí Dice Entre el clavel Y la rosa Usted escoja Está poético Está poético Está chulo Está bonito Está bonito Van Uno No Es que los míos Son muy Bueno Ya Piropo entonces Piropo también son muy Muy ofensivos A ver A ver A viéndolo Ok A viéndolo Te conste que nunca Se lo he dicho a alguien Esto me lo contaron Y es Se asoma En la calle Se asoma En su casa Mamacita Yo te he visto Es cierto Yo nunca haría eso A ver Dale Ok Uno sería Dime cuál es el número De tu ginecólogo Para irle a chupar Los dedos Es verdad Dale amigo Ya está subiendo Aquí el calor Caramba Es que tengo aquí Una lista Que no sé ni cuál Dios mío No Esa es buenísima Buenísima Señores Investigen cuál es El piropo De la bonafina Ya sé Quien nos diga el piropo En redes sociales De la bonafina Se lleva película Va Vale En este momento Y yo de nuevo ¿Me la llevo? No Arroba Mezclando Y Facebook Mezclando México El primero que nos diga El piropo De la bonafina Se lleva película Es más Hasta les vamos a escoger De todos los títulos O sea Vean qué tan bueno está Está risi risa Yo bien benevolente Les voy a complementar Se van a llevar Película Paquete Condones Y desliz de amor Dale No puedo decirlo yo Si lo dices Te ganas una entrada Para la ceremonia del té ¿Va? Y una salida ¿Sí? Está padre La obra está bien buena Pues dicen que Esta especie está muy buena Muy 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 buena Entonces ya lo saben Síganos en redes sociales Para que se lleven Su super pack Y pongan Obviamente piropen A la muchacha Y después ocupen Lo que yo les estoy regalando Dios mío Hay unos que ni siquiera entiendo A ver si me pueden A ver si me pueden traducir A ver si me pueden traducir Para estar tan gorda No sudas mucho Ah ¿Verdad? Que no entienden No ¿Quién fue la guitarra Para pegarte unos punteos? No Pues ese sí Mijo Ese es que Ya lo entendí Ya lo entendí No quise meter Así es prevenido Ay no es que sí Siguiente este Están complicaditos Ay que bárbaros Que cosas Entre más que afuera Le dé frío al chico Me lo prestas Y siente rico Santa madre de Dios Este no está grosero Pero está muy bonito Tanta carne Y yo en cuaresma Ay ese es chulo Ese está bonito Que vais por la calle Y te diga alguien Eso es de que es Bien sé Les voy a decir Uno Uno Yo creo que ya 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 Tengo que leer esto Si Dios juntó los ríos ¿Por qué no juntar tus pelos Y los míos? Ay no Está bueno Imagínate que vayas en la calle Y te gritan eso No Es que esos son los piropos Que digo O sea los albures piropos feos O sea que Quisiera hacer horno Para gratinarte el mollete Ah dale Quisiera hacer refri Para meterte hasta los huevos Ay Dios mío Ese está chulo Ese me gustó Se lleva usted Usted se acaba de llevar ¿Mi película? No Usted se acaba de llevar Mis aplausos Una salida del programa Así es Pero yo creo que vamos a continuar Más al ratillo Vayan buscando en redes sociales Sus piropos Si nos quieren piropear Pues digan Y lo comentamos aquí Y ya Porque por allá Pirope de albures Creo que hay una calle triste O me puso triste O estoy triste No del indio triste Pues parezco No soy yo el indio No vayan a pensar No está triste Roy No estoy triste tampoco Sino hay una leyenda De un indio triste Aquí en las calles de México Muy padre Vamos a verla Ah nos trae reportaje Claro Antes de ir a verlo ¿Saben? ¿En dónde está la calle Del indio triste? ¿Se imaginan? No me andes hablando así ¿No? Pues vamos a verlo Vamos a descubrir No quiero dar mi dirección Bueno ¿Qué onda chavos de Mexclano? Me encuentro aquí En la calle primera y segunda De Correo Mayor Antes llamada La calle del indio triste La cual guarda una leyenda Llena de traición Y soledad Acompáñenme a ver De qué se trata esta leyenda Dicen que luego De que la gran Tenochtitlán Fue conquistada definitivamente En una de las batallas Cayó prisionero El valiente Cuauhtémoc Y al tomar posesión Del centro histórico Los españoles Se instalaron En los edificios Que rodeaban la isla La cual sería El Zócalo Hernán Cortés Trazó entonces Un gran cuadro central Demarcando una zona Para residencia De los conquistadores A la cual se le llamó La Traza Habitaba en la segunda Primera cuadra De Carmen Esquina con Guatemala Un indio reservado Y astuto Que tenía una casa Llena de cómodos asientos Buenas mantas De algodón Y plumas Poseía además Varias riquezas Entre ellas Joyas Y obras de arte Heredadas por sus antepasados Era dueño De cementeras Fuera de la ciudad Y aves y ganados No le faltaba nada En su rica residencia Incluyendo una buena cantidad De concubinas Y abundantes bebidas Fermentadas Siendo sus preferidas El pulque Combinado con hierbas Y frutas Sus bienes y vida Habían sido respetados Porque para seguir Viviendo cómodamente Se sometió A los dominadores E incluso Servir de espía Entre los suyos Muy dado A los placeres Del alcohol Y de la carne Descuidó su misión De espía y aliado Y cuando un grupo De aztecas Inició una revuelta Que fue denunciada Por otro espía indígena El virrey Castigó a los conjurados Y al indio rico Que no avisó a tiempo Y se le decomisaron Todos sus bienes Cuando su riqueza Se vino abajo Fue abandonado Por las mujeres Y amigos Y fue perdiendo La salud Por la pena Que sentía Viejo Enfermo Y triste Se dedicó A mendigar En la esquina Que antes Fuera su hogar Así la gente Acabó por llamarle El indio triste Y si que era triste Y de eso murió De tristeza Abandono De hambre E indiferencia Y se le dio Sepultura En el cementerio De la iglesia De Santiago Tlatelolco Dice la tradición Que el virrey Mandó a labrar Una estatua De piedra Del indio triste Y la colocó Donde el indio Pasó sus últimos días Triste Y llorando Permaneciendo allí La escultura Por muchos años Confirmando El nombre De la calle El indio triste Esta estatua Pasó De la academia De bellas artes Y finalmente Al museo De la gran Tenochtitlán Pues así es amigos Ya vieron como La traición Y los vicios Acabaron con este Pobre personaje Que justo aquí Cuando terminó Sus días Triste Y llorando Las calles de México Guardan historias Increíbles Sigamos descubriéndolas Juntos Y sigamos mezclando México Seguimos mezclando Regresamos Seguimos Quisiera ser pirata No por el oro Ni por la plata Sino por el tesoro Que traes Entre las patas Mamacita Mamacita Pero para Es que Antes de que De guerra No se explique Bien lo de la calle Del indio triste No termines No lo dices En el tono En el que sea O sea Me lo recites Como No soy pirata Mamá Soy paquín Es que es para Para que crean Quisiera ser pirata Así como Quisiera ser pirata No por el oro de la plata Sino por ese tesoro Que escondes entre las patas Seguramente donde está la calle Del indio triste Han de decir muchos piropos Porque anda por Está entre Correo Mayor Y Carmen Ahí Carmen Justamente ahí está la calle Y pues Los vicios lo Historia de Casualmente mexicano ¿No? Fíjate yo voy a ser leyenda No me voy a parar aquí afuera La calle de la Carla triste En el corazón De la condesa Ella escuchaba Lo que ves ¿No? No Hashtag Oye el chino No nos está trayendo Hashtag La calle Escucha lo que ves No está padrísimo Porque si es una historia Como regular De los mexicanos Tienes mucho dinero Te pierdes En el vicio Te quedas sin nada Y te quedas triste ¿No? Es como Como un ciclo Del mexicano Envolvemos todo en dinero Realmente nuestra vida Está en dinero Y cuando lo pierdes Pierdes todo Pierdes hasta la felicidad Las ganas de vivir El entusiasmo Pero Qué bonito detalle Hacerle una Escultura ahí de piedra Espero que yo tenga Mi detalle Escultura de Carla Y no es una lápida Precisamente Sino que sí es algo bien Ahí en vinil Te rotulamos Con un piropo así Chupa bonito Enmarcándote el piropo Sí ¿Enmarcándome qué? El piropo A mí no me enmarcan El piropo ni nada Fíjense que no papá Señores ya no está la piedra Del indio triste En la calle Ya está en un museo No está en el museo De la Tenochtitlán La Tenochtitlán Exacto Ahí se encuentra la piedra Del indio triste Que antes estaba En la calle Justamente donde Donde falleció Este personaje Triste Y solo Y devastado Y devastado Él no Porque no tenía dinero Para ponerse Y abrió Pero solo Y devastado Sí Básicamente Pues así que ya lo saben Todas nuestras calles De la Ciudad de México Enmarcan historias Que nosotros Ni por aquí Así que una leirita Un reportaje Chéle Karina Paul Barajas José Juan Juárez Este Gabriel Hernández Belén Users Este Jessica Hernández Paty Santiago Que ya están colaborando Se lucieron Sí, 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 sí Y yo tengo que enseñarles La imagen Igual lo comparto En las redes sociales Pero dice ¿Sabes cuál es el lugar Más peligroso de México? No Yo sé ¿Cuál? Este pito Exactamente Este sí se me hace Que sí lo dice ¿Sabes? La calle más peligrosa Este pito Este pito Pero es lo que les digo Ahí va un lado Con el ¿No? Con el movimiento valedoresco De Sí, sí, sí Es como De hecho Es el movimiento valedoresco Una de las reglas Del albur Es que tienes que cambiar El tono De decirlo Para que se entienda Para que sea albur Y tiene que ir acompañado Con un O un Con un señalamiento Aliciendo Silbado O sea va Tiene que ir acompañado Con un silbido O con un O sea Señalamiento De qué estás haciendo Para que o sea Se pueda Interpretar Toda esta carne Y yo chingale Si usted no lo pirope Es usted sola Para que no se sienta mal Coñas en el espejo Con esta bonafina Todavía no nos postearon En redes sociales El albur Es el albur El de la bonafina Así que ya lo saben Tenemos bien guapos Bien chulos Bien bonitos Es piropo Una película Su kit de condones Y su desliz de amor Así que redes sociales ¿Cuál es el? Pónganse a buscar El de la bonafina Es piropo No, eso es piropo Sí, es un piropo Es un piropo Bueno, usted veanle como quiera Póngale como quiera Pero pónganlos Allí en el muro Justo tú acabas De alburear ¿Por qué? Que me lo pongan Como quiera Exactamente Eso es albur, señores No se me ha soñado Que corren muy bien ¿Qué les parece este? Quisiera ser microbucero Para subirte a la parada ¡Ay! Sólo decime su bola A la ruta No, santa madre No, pero ya vamos por Con piropitos Bonitos, ¿no? Este está bonito Este está bonito Quizás no sea tu media naranja Pero sí te doy tus exprimidas ¡Qué chulo! Está bonito Este también está bonito Mira También, también Si no te hago un hijo Te hago un queso Sí está bueno No, yo quería decir Una chulo y bien bonito Dice Está bueno Siempre me duele el estómago Cuando me como un bombón Seguro si te como a ti Me muero de indigestión Ya me están compartiendo También como frasecitas Con albures Por ejemplo No sea pene Mejor siéntese a leer Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? En tono de albures No sea pene Siéntese a leer, ¿no? Seguidito Qué cosa Que hace falta Hace falta De vez en cuando Siéntate en la hamaca Y le dice usted el nombre Vamos a ver No, porque tiene que decírmelo usted a mí Entonces no está mal ¿Quieres que te albureen? Ya, pues albureala Pásale Pásale ahí Díselos a nuestros amigos Aquí Sácate una ¿Perdón? No, que una Ya me están compartiendo Una frase Ya se está inspirando A un lado Y le cortaron la inspiración Dale, dale Un este Un piropito Mamacita Vamos a hacer barbacoa Tú pones el hoyo Y yo el animal Pero que ruja el animal Que ruja ¿Hay plátano y chile en bolsas? No Vamos a estar muy barro Si quieres yo lo digo Hay bonitos Mira Les gustan las enchiladas Con chile verde extra Unas de mi larguesa Unas de mi larguesa Con unas empitomatadas Ese sí, quién sabe Qué cosa Sí, hay unos muy bonitos Como este que dice Si tu belleza fuera pecado Ya estarías en el infierno Ay, ese está bonito Ese está muy bonito Por ejemplo Cuando mandan saludar Alma Cano Prieto ¿No entendiste? Lo entendiste A Alma Cano Prieto La señora Elma La de las quesadillas Este no lo entendí Tengo que Confesarlo No Toma algo mientras esperas Café, leche, té, chocolate Yo ya lo entendí Ahorita me lo explicas Porque como que Un albur Sin Así explicado No No sabe igual Pero bueno Creo que me estoy considerando Bastante en algo Porque ya lo entendí Y me estoy decepcionando De mí mismo De hecho yo creo que Bueno, alguna vez A mí me dijeron Que no era tan malo Decirlos Sino entenderlos Sí, exactamente Ahí está tu mente O sea, la mente Tú puedes decirlo Pero que usted lo entienda Y se ría Y si usted se ríe solo De sus porquerías Y al acordar, mijo ¿Cómo no? Yo me hice uno En esa torta Quiero embarrar mis aguacarros Esta torta y un refresco Es el más merezco Oye, pues usted ¿Ustedes fueron al diplomado? Ya saquen su papel No diplomado Pero si tomamos un curso Un curso Como de dos días Nada más Pero papel es bastante Algo casual Para hobby Pero sí Pues así como casual Casual no Están en avanzados dos Seguro ustedes tienen máster Ustedes ya están Doctorados Ese también está bonito Quisiera ser bronceador Para derretirme en tu piel Por ejemplo Yo creo que también Estos este Piropos Ya están mudando O sea, ya están transformándose Ahora en las redes sociales En los memes Ya los chavos creen Los propios piropos Sí, como por ejemplo La serie de piropos Ya que son infinitos Yo creo Que dicen Tipo Este, tú no me haces caso Mientras el taquero Me quiere dar dos de maciza O cosas así, ¿no? Mientras tú me ignoras La de la fruta me dice Agárramela sin compromiso ¿Saben cuáles son muy buenos? Digo, el otro día Los estaba escuchando Seguro los han escuchado Ustedes El melón y melames Ah, eso es tan grande El melón y melames Mataron a un pajarito Un pajarito No, yo les tenía otro Dale Melón y melames Se fueron al parque Melón se fue un ratito Y melames todo el día No, lo que yo sabía Era entre melón y melames Mataron a un pajarito Melón se comió unas plumas Y melames el pajarito Ok, entonces Tenía otro por el estilo Tenía yo otro Son muy bonitos Muy culturales, ¿verdad? Fíjense, ahí va el último Ya No, porque tanto, tanto Nos va a dar Y mañana vamos a ir ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chale Pues hoy toca Sí, ¿no? Pues ven que la niña es naca Y le ponen reggaeton No, pero No, ahí va el último Porque acá tenemos unos invitados Que traen un proyecto magnífico Y queremos Echar la charla con eso Pero melón y melames Jugaron al fútbol No Melón tocó el balón Y melames el pito Que aparte no sé por qué El chino se le queda viendo feo Pero, o sea Si es toda una institución Si es toda una Pues Hay que prepararse Para Para entender todo esto Y para Generar una conversación Con un mexicano Aparte Sí, exacto Hay personas que lo dicen Y lo sientes muy vulgar Y hay otras que tienen la chispa Para decir todo este tipo de cosas Yo la verdad Yo la verdad No soy como bueno para eso Aparte ¿Sabían que los piropos Se dieron en Egipto Por primera vez? Dale Los encontraron escritos En la tumba del Tancamón Minches mexicanos Se los llevaron para allá Ya se trajeron los piropos De la tumba de Tancamón Pero te apuesto Que los de Tancamón No están tan buenos Como los de nosotros No, no, no Están mejor los del albertano Te apuesto Te apuesto A quien los tradujo Fue un mexicano Te juro Así como Fajarito Piernas No, pues sí Échale más Aquí le falta sabor Échale chile extra Qué poca pimienta tienes Chino Están resecos No, es cierto No En donde también se tocan temas Como acá Sexoso Ah, yo dije Que se tocan Sexual También se tocan También También se tocan ¿Te toquetean o toqueteas? Ah, de las dos ¿Lo dejas toquetear o que toquete? No, que toquete ¿Que toquete? ¿Y nosotras qué? Nada más así Así, nada más Levantándolas Solo pueden ver Para todos los que Tienen ahí la espinita De saber Cuál es la ceremonia De aprender sobre Toda esta cultura ¿No? Sí Yusef ¿Por qué no te pusieron Pepe? Luis Yusef es José pero en árabe Por eso Entonces me fuese por José ¿Por qué te dicen José? ¿Por qué no te registraron como José? ¿A poco te dicen Pepe en español? No Yusef en árabe Hermano, yo sé Así me dicen Así me dicen ¡Ay, no se les salen! Es de que así me dicen ¡Sórale, Pepe, no! Así me dicen Y Ancina quiero que me digan Tanta carne Y yo chimuelo Les dije que se pega Yo no me perdería La ceremonia del té Tu próxima funciona Como un giro el personaje ¿No? Que va a llegar hablando así Y la agua Si no me lo Si no me lo saca Así no Era mi personaje Le va a flor al código Pues cuéntenos ¿Qué es la ceremonia del té? Es la segunda temporada Están en el foro Silvia Pasquel Pero ¿De qué trata? Es Digo, yo ya la vi Es una historia Interesante Pero tiene como Si te da varios puntos importantes Acerca de lo que es Realmente la ceremonia del té ¿No? ¿De qué se trata? Me platíquenos Ok La historia de La ceremonia del té Es acerca de un chico Que se llama Daniel Que él viene Viene a la ciudad Para hacer sueños O sea, viene con sueños Y ilusiones Y yo quiero ser Yo quiero el otro Yo quiero Ya sabes, ¿no? Así como llegó Así como llegó Aquí su servidor Aquí su servilleta Entonces, este Conforme va avanzando En la historia Él tiene que enfrentar Obstáculos De faldas De tentaciones Que lo van Que lo van haciendo Tropezar Y lo van desviando Del camino Hasta que él solo Aprende A enderezar Ese camino Y todo lo hace A través de la ceremonia Sin alburearnos Sin alburear Sin alburear Así ves ahí Que yo tenté Ese camino Primero te lo encheco Y después te vendré Y ese fue acá De la improvisación Apúntenlo para Meme Haz cara de Meme Para que ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Bueno y luego Repetición El martes a las once Tu personaje Mi personaje Tú eres el que lo endereza El que tiene choco El camino Qué bueno Que te aclararon Que el camino No ya Santa madre No a ver Seriedad Goviérnense Goviérnense en chavos La mía es Mi personaje es No sé cuál es La tuya Chinopo Un orden aquí Por favor No o sea Esto de los albures Niños Si no te ha hecho mal Pues es que me dicen La mía Pues no sé cuál sea Mi personaje es Jacob Es el mejor amigo de Daniel Ok Jacob es El amigo que todos tenemos Que O sea Te quiere mucho Pero todo lo toma con broma Y siempre quiere hacerte reír Y Todo se lo lleva muy leve Ok Por así decirlo Entonces él es No sé cómo explicarlo Bien quién sabe cómo No sé Es que es bien Quien sabe cómo Pero bueno Creo que sí es real Todos tenemos ese amigo Que de repente dices O sea bueno Lo consultas Porque es tu mejor amigo Es tu superbrother O algo Y de repente hasta dices Oye ya dime lo enseño O sea neta necesito Que me lo digas Bueno A ti todo es juego A lo mejor tienes Un conflicto interno O estás Presentándote en tu vida Cosas como desviaciones De tus metas O algo Y sí A todos nos ha pasado Que llegas con tu brother Del alma esperando Que te dé un consejo Buena onda O que te oriente O algo Y te sale con Que dices Ah en lugar de ayudarme Y quedabas frustrado ¿No? Sí o sea Todos tenemos un amigo Como él Todos tenemos un amigo Es que se estaba moviendo Aquí Mira lo bueno Que atraviesas Y no sé A dónde atraviesas Ya ves No atraviesas No Ahí está llegando La mía Sí mira Ahí está La mía No 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 ¿Dónde te ha pasado? Qué verdad ¿A poco? Sí Ahí está la mía ¿Y qué tal? Pues sí es Es bueno eh No 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 Digo si te sientes Identificado con alguno De los personajes Qué miedo Identificarte con la tía Pero ¿Y por qué la volteas a ver? No Porque ellos saben De lo que estamos hablando Saben de lo que estamos hablando Entonces ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge la tía? No ¿Y cómo te hace sentir eso? Tú eras la tía Cuéntanos Recítanos Acláranos No No me refiero a la historia O sea fue de algún Del primo de un amigo De una experiencia personal O dijiste esto está Veo que en la sociedad esto afecta Y quiero hablar de esto Pues lo que pasa Para empezar Este Por ejemplo Siempre es muy común Que se toquen temas De De que El hombre es más grande Que la mujer Y lo ve bien ¿No? O sea me refiero A la edad Ah no Pues es que luego así Me andan diciendo También de la edad También de la edad También de la edad Sí Luego van hablando Que se enderezan Que se va siendo más grande Con la edad Dicen Pues hay unos que no Que ni con la edad Ni muertos Ni prínina Ni nada Ni cómo ayudarlos Entonces este Por ejemplo Cuando una mujer Tiene una relación Con un hombre más joven La mayoría de la gente En la sociedad Lo ve mal Porque entonces La atachan Y todo ¿No? Entonces Hice la historia De esta señora Que tiene como Sufre la ignorancia De su esposo Y eso lo Lo descarga En Daniel Entonces ella Empieza como a querer Ahí hacerlo Caer en tentación Y envolverlo Y todo Yo por ahí leí En sus redes sociales Que este personaje Cuando agarra un trapo Se siente chacha Ah sí Lo que pasa es que Eso de dónde lo sacaste ¿Quién te lo contó? Bueno ya cambiaron Te lo juro Es increíble Porque de repente ¿Qué te traigo? Y los guantes A mí no me van a ir No, los sueltos Y digo Qué miedo No sé si con trapos Sin trapos Mejor Pero ¿De dónde te Ya me está dando miedo? ¿De dónde te inspiraste Para los personajes? O sea Tienes una tía así Te contaron De la tía De una tía La señora Este Tiene esposo Y encuentra Como que lo que Ya no encuentra En el esposo En Daniel O algo así ¿Qué no será? No Casi no ¿Sabes qué? Eso está padrísimo De la historia Porque es una historia Real Hasta cierto punto Es una historia real ¿No? ¿No? No sé por lo menos No sé por lo menos Diciendo hombre Creo que yo soy la tía ¿Pero te traigo algo? ¿Pero qué es la tía? ¿Necesitas algo mijita? Seguro tienes ¿De dónde te inspiraste? Para la creación De los personajes Tengo un amigo Tengo un amigo que No sé que si tengo un amigo No voy a decir el nombre Para no quedarlo Nada más dinos ¿Cómo está el Facebook? ¿Algo así? ¿Cómo está el Facebook? Digo No nos digas el nombre ¿Para qué creemos el nombre? Pues que el señor No me está en Facebook Entonces él sí Tuve una relación Con una mujer mayor Que precisamente Pero no era su tía Sino era su vecina Ok Entonces él trabajaba Con la vecina Se le arrima Y si se puede Se le encima ¿Para qué complemento? Papá Papá Cuando les cayó el esposo Pues fue algo muy chistoso Porque él se tuvo que salir así Como estaba Y a la calle Corriendo Porque el esposo Lo salió a perseguir Hasta la calle ¿Dónde vive tu amigo? Que se mete a las casas De las vecinas A ver si Que se hunden eso Uno a la puerta abierta Se mete al vecino Mira nomás Y el carajo Y quería encontrar su ropa Aquí el papacito Aquí no está tu ropa Fíjate que eso es bien chistoso Y es un tema que Que va muy aunado Al machismo también O sea Como los hombres Si pueden tener relaciones Con mujeres más chicas Y al contrario Que fregoneres Pues sí Te da energía Pero una mujer Que lo haga Uy A saltacunas Le quiere robar la juventud Mira esta Le chupa la juventud Pues no sé Si le chupe la juventud A todas las cosas O le churro O le churro O le churro Lo que sea que haga Es muy mal visto Realmente es señalado Por la sociedad Digo en el siglo XXI Sigue existiendo Esta no libertad De decisión De la pareja Que tú quieras tener Porque obviamente No lo obligas O sea no le dices Vas a andar rumio Que estés más chico Es una decisión Que tomaron ambas personas Y muchas veces Va por cuestiones de madurez Por cuestiones de gusto Y no porque Te quieras pasar de listo Con esa persona A lo mejor alguien chavito Quiere buscar Obviamente no No se pasen Ni se busquen de quince ¿Verdad? O sea No es que tenga IFE Con IFE Siempre se pide el IFE Siempre Antes de abrir el contón Señores Teniendo IFE Lo que quieran Esto fue en una tienda Departamental Si usted no presenta el IFE No paga Si usted no me presenta el IFE No pasa mijo No pasa ¿Cómo llegas a la ceremonia del té? Porque esta es la historia Un tanto este Casualona Sí ¿Cómo llegas Y cómo llevas todo eso Hasta la ceremonia del té? Una cultura que no es mexicana La traes a México En la historia Pero entra muy bien En esta Pues en el En el ritmo De la historia Lo que pasa es que Bueno Yo soy fan De la cultura japonesa Empezando por Por ejemplo Los animes japoneses Y por ejemplo Yo hice todo O sea Ahorré mi dinero Y todo Y me fui a Japón Porque era mi sueño Conocerlo Entonces en Japón Asistí a una ceremonia del té Para turistas Y ahí fue donde Porque esta obra La tenía a la mitad Entonces Ahí fue donde me inspiré Y dije Pues claro Puede ser que a lo mejor Mi personaje Encuentre su Su vida Su ceremonia Se enderece Enderece Ya se le da miedo Decir La pieza dos veces Para que En su camino Para que En su camino Y entonces Este dije Pues claro A través de la ceremonia La mayoría de las personas Por ejemplo Buscan a lo mejor El cristianismo O lo buscan A través del yoga O cosas así Y en el caso de él Él lo encuentra A través de la cultura japonesa Pero como Otros se van con los hermanos Ahí de metros ¿Qué? Los hermanos Este Como Toda la cosa se va machando Porque traigan un bolicho Aquí al centro mayor Y toda su sanación Se les va A ver Estamos a dos cuadros Del metro Yo debía Cien mil pesos Pero ahora ya Tienes un michodón de pesos Te absolvo de la deuda Y se deja caer Güey Nos van a venir aquí A A la ventana A banear Los tenemos re cerca Sí Pero machores No le han de ser Al teatro No Entonces Cultura japonesa O sea Como macho Como se mezcla Esas dos historias O sea Pues es que para eso Tienen que ir a ver La ceremonia del té O sea Tu destino Se podría decir Era ir allá O sea A Japón Para encontrar Como que La otra mitad De tu obra ¿Cuánto te llevó Escribirla? Tres años Guau O sea En tres años Ya quedó terminada La obra Sí ¿Cuándo la estrenas Escribirla? El 10 de julio Fue la primera temporada De este año O sea Estamos seguiditas La segunda temporada Qué bárbara Desempacao Sí Bárbara Su bebé recién nacido Qué chulo Pues a ver Ahí va Lo obliga ¿Dónde? De a cómo ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Es los jueves ¿Qué parezco de mercado? ¿Cómo? 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 A ver Es los jueves A las ocho y media En el centro cultural Silvia Pasquel ¿A dónde anda? ¿En dónde anda? Aquí cerquita De la condesa ¿Cómo se llama? Juan Escutia Avenida Juan Escutia 96 Entre Mazatlán Y Pachuca Casi esquina Con Mazatlán Así es Y de hecho Tenemos ahorita Una promoción especial Para la gente Que esté viendo Y escuchando Este programa Que lleguen Que lleguen Y que digan Una albur A taquilla ¿No es cierto? La taquilla Es el mejor albur Que entra gratis Y me lo dicen Y luego llegan Y le dicen De la pagina A la de la taquilla No se importa Viejo grosero Cerrado No lo voy a pasar No, les cancelan La orla Una damita Sí se da a respetar Si la que diga El mejor albur Este Yusef Le invito Le invito al boleto Y Pero aparte ¿Qué? ¿La de la bona fina Es bueno? ¿Qué va a decir El chino La de la bona fina Para ganar El de la bona fina No es el mejor Que he escuchado Pero es de los mejores De los mejores A ver De los mejores El mejor Que has escuchado No, porque se van a ganar El boleto Ya lo va a pagar Aparte Si el de la bona fina No lo podemos decir A qué hora hay Imagínate mejor Bueno, ahorita Fuera del aire No lo dicen Se te queman Los oídos Si lo escuchas No nos ha llegado Una damita Una damita Ante todo No deja de ser damita Exactamente Una damita A ver Entonces hay descuentos ¿Cuál es? Ok, la promoción Es el 20% De descuento La persona Que este Se contacte Con mezclando Y les estaríamos dando Este descuento Sobre el boleto Bueno, el costo del boleto En taquilla El boleto en taquilla Cuesta 300 pesos Vale, pues vale la pena Amigos Así que pónganse en contacto 20% de descuento Pónganlos en nuestras redes Yo quiero ir A la ceremonia del té Y les enviamos Un descuentito Y un albur También un albur Un piropo El albur se lo sueltan Ahí a media hora A ver qué hace A ver qué hace Jacob No, ya sé Fíjense Vamos a planear Nos sentamos hasta adelante Cuando salgan Acá el chavo Negrito No, ahora ve Esas tuertas A ver qué hace Apachurro el churro Quisiera hacer tornillo Para enroscarme Quisiera hacer tuerca Para enroscarme En tu tornillo Ándale ese Le voy a decir Ese que tú ya se sabe Me necesito Estelo Ese es otro día No es cierto Lo vamos a desconcentrar De la desconcentrancia Dale Pues entonces ya lo saben Vía redes sociales Se pusieron guapos Y chulos Los de ceremonia del té Con un 20% de descuento Así que corran Y síganos en redes sociales Síganos en redes sociales ¿Cuáles son sus redes? En Twitter es Arrobia 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 fiesta Es que ustedes Después de este programa Nada será igual Fue los preparantes De entrada al aire Me dije que si estaban En Twitter es Arrobia Ceremonia del té ¿Y en Facebook? Y en Facebook Estamos como La ceremonia del té También estamos en Instagram En Instagram ¿Cuál es el Instagram? Igual la ceremonia del té La ceremonia del té Pues ya lo saben Síganos Síganos Pues a tomar cafecito A seguir arboreando Y a pasarla a gusto ¿No? Sí A no desviarnos en el camino Siempre derechos No se vayan checos Señores Que no se les vaya checo Señores Yo quiero decir Que me estuvieron llegando Imagencitas De que pues excedimos El número de visitas En vivo Señores No sé si sea bueno o malo Pero pues ahí está El mensajito Yo les voy a platicar Que aparte Pues no nada más Nos escuchan en México Nos escuchan Saludos a Alemania Saludos a Ucrania Argentina Chile A Chile Argentina España España Todos los españoles Que nos ven Que son buena cantidad De españoles Bueno Nosotros somos internacionales De la internacionalidad Todos los de Japón Que quieran venir a ver La ceremonia del té Aquí Los japoneses que están en México También Podría ser Aparte yo creo que en Europa Un poquito de su cultura Aquí Si les saldrá Por ejemplo A los chinos Un albu A los japoneses No 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 Más bien un mexicano Que tenga un territorio ¿Le sato el tayo Y me flesco? Es el barrio de fresco De hecho De hecho Por ejemplo Cuando me tocó Ir a Japón Hay un distrito Que se llama Akihabara Y tienen Ario del del nombre Y tiene unos edificios Unas plazas Este De seis pisos Donde venden muñequitas De anime Y como ellos son Como que Como son muy conservadores Lo que no pueden sacar De su O sea No se pueden desviar Lo reflejan En las caricaturas Entonces llegas Y ves a la muñequita Así con las piernas abiertas Y el curita en medio Para que no debes nada Con el tesoro Bien cubierto Es que Está malita Se cortó Se cortó Se cortó Se le abrió Se le abrió Para que no se le abra El tesorito Señores Hay tesoros Esto fue Mexclando Espero que Hayan apuntado Muchos albures No se pierdan La ceremonia del tayo Ah que digan Aquí en Periscope A nuestro buen Chino Si pasas a caja Chino Porque si sabes Que eso cuesta ¿Verdad? Las plecas Entonces ¿Cuándo le pasamos El ticket? Entonces Pero a mi chino Del alma No le permito todo No se pierdan No se pierdan No se pierdan la repetición De Mexclando Próximo martes A las 11 de la tarde Toda la semana Estamos activos En redes sociales Vienen más invitados Tenemos más secciones nuevas Señores Vamos a estrenar Muy pronto secciones Aquí en Mexclando Y bueno Pues no se pierdan La ceremonia del tayo 20% Todos los que nos escriban Que quieran ir a la ceremonia del tayo En arroba Mexclando Y en diagonal Mexclando México Esto fue todo Por el día de hoy Oficialmente señores Comienza el fin de semana Y que sigan pasando Un fin de semana Mexclando Muchísimas gracias Tampoco Mexclando Pero nos vemos El próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV Punto MX Presento